Esta frase tiene el nivel poético de un poeta de feria. Dice, la alegría es una ave migratoria que habita entre amarguras. ¡Ojo! Es ridículo, pero es así. Porque, ¿cómo se determina que estamos contentos? Por el contraste con la amargura. Es por contraste. Los seres humanos vemos el blanco sobre el negro, el ruido dentro del silencio y cosas por el estilo. Entonces, esta forma un poco ridícula de decirlo es simplemente para llamar la atención de que, en realidad, la alegría, si no está entre dos amarguras, no se percibe. Porque una persona que esté permanentemente alegre, como ellos que se levantan de mañana, ¡ay, sí, que estoy feliz! Y dice, lo mismo para ustedes, mentira. No, se hace feliz. Pero, digo, uno para realmente sentirse contento tiene que estar con alguna dificultad. Salir de las dificultades da alegría, pero sin las dificultades uno no sale de ningún lado.